Me beso si eres, a tu caramelo, un ángel y un diablo, maldito angustero, como dueles, saben que te pierdo. Son unos shows espectaculares, también han hecho unas pobrezas que mi vida había creído que la iba a ver, pero no han hecho bien y ya son las últimas tres que están acá en este escenario. Así es, representando a la región de la Araucanía, por supuesto, de Muco, tenemos a Aguilar y Méndez, y representando a Osorno, tenemos a Eletra Drag y Carolina Araya. Hoy la temática es reciclaje. Nosotros nos reciclamos, sacamos unas roquitas que teníamos guardadas. ¿Cuál va? En el cajón, que está allá hecha de la barra. Esa ropa, pero a polilla, pero hermano. Sí, sí, yo tengo que coser en el estilo, porque la amiga no le hecha de ahí. Ay, y tú, que teníamos que recortarte la hueá, porque a Yair recién pegamos neopres, hueona. Y se vienen a hacer las ricas, ¿o qué por qué puede borchar cuerpo la maraca? Yo la quito apretado, peor que un paté ternera, hueona. Yo la quito apretado, peor que un paté ternera, hueona. Yo la quito apretado, peor que un paté ternera, hueona. Yo la quito apretado, 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 hueona. ¡Gracias! 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 ¡Hola! Esto es un homenaje por supuesto porque hoy es nuestro último backstage Sí, igual siento pena porque igual las recordé todas las niñas dos semanas una semana que estuvimos sin verlas igual las extrañé, extrañé sus olores extrañé sus mañas extrañé cuando le entraba en el odio cuando tú también te entraba en el odio y te ponían hueona detrás del cabalín y no querían saludar a nadie ella vino hoy día a caracterizar a la gran Sia, pero más que Sia estaba Ben Sia Tú traje tu producción espectacular pero ya la producción ya lo sabe guacha dame un segundo ¡Dame vuelta! ¿Por qué no le alcanza la producción para hacértelo? ¡Mira! Lo que pasa es que no había una fábrica que le diera tanta bolsa pero si a quién llamo las Geminas me da rabia ver tanto brillo maraca este te lo vas a sacar y a la valeta también ya ¿me van a ver lugar? no niña espera se deje a firmarme los senos porque una igual es media femenina eso mamita mira que linda toma ay Dios Padre Santo me están ultrajando estas mujeres pero espérate mi calzón porque yo soy una persona decente yo escuché varias pestes que tú dijiste que en Puerto Montt habían pegado la linda ¿sabes qué pasó? ¿qué? que yo dije ay ya me metí con el weón sin condor yo estaba así regia de repente un día me fui a bañar me saqué el voxel y era voxel rojo y yo dije mentira que tengo peluzas blancas ¿por qué? dije yo y de repente bueno me empecé a pescar la wea la empecé a botar salía más, más ay y de repente pesqué el agua y dije mentira estas peluzas ¿por qué es que no desaparece? y la vi y me hice agua caliente y me hice agua caliente vinagre y me la epilé y después de que te echaste vinagre te olvidaste porque andai vinagre weona ¿qué podemos? ver el rostro tan pequeña es tan frágil es pero mira la maraca inteligente ella compró dos pelucas de cotillon ni las costuro al medio las costuro al medio las costuro al medio las costuro al medio soy inteligente ¿verdad? ¿verdad? sí, me gustó Faencho también me la guardan en la maletita eh amigo amigo ella se cree la muy muy la regia estupenda miren lo que pasa es que mira enfocame yo hoy día venía de Florideña hoy día ella estupenda no yo no la nieve ay pero mira 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 ahora yo soy la doble oficial eh mira la doble oficial de Mon Laferte hasta aquí llegaron los backstage estas maracas de gracia se van a ir a su casa todo a acostarse porque van a ir a descansar porque ya viene la próxima semana la final así que esto fue Muñeca ¡Aquí viste! hoy ya tenemos por supuesto la gran semifinal mañana se les viene la final hoy determinamos que nos tiene el tercer lugar va a ser un... algo maravilloso así es bueno ya fueron tres chiquillos las que llegaron a esta instancia por supuesto tres que las diez se lo dieron absolutamente todo para poder llegar a la gran final esta noche están aquí en Cluétasis disputándose el primer y el segundo lugar las tres candidatas que quieran sobre ti buscáis un hogar pero no es falta que me sobe tu me hiciste sentir que no valía tus sueños cayendo a tus pies una mirada en el espejo y no me hallaba que era solo lo que tú querías dar así que tú querías dar tu me hiciste sentir la ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! Vamos al CIR Quien es la primera rescatada Y sigue en competencia por el primer lugar de Muñecas al Límite Y pasa directamente a la gran final de marzo Ella, una proporcista que lo dio todo Desde el día que ingresó a Muñecas al Límite 2 Su nombre es, y pasa directo a la final La señorita Elegra Trá Que no tiene el tercer lugar y se lleva este premio a su casa Se va contenta, se va feliz Y mañana se presenta en la gran final La señorita Ángela Arizmendi ¡Bravo! 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 Semifinal ¡Oye! ¡Estás cordialmente invitado! ¡Semifinal ya ubícate! Ya, le doy gracias al público que me vino a ver Y votó por mí cada semana Y eso con Adiós ¡Adiós! 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 Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé Sin ti lo sé Sin ti lo sé Sin ti lo sé Sin ti lo sé